¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se debe, nunca cambia él. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se debe, ¿A quién le importa lo que yo diga?